Otra recuperación peligrosa, el Chelsea Eden Hazard, Olivier Giroud le devuelve la pelota al Belga... ¡Gol! ¡Festival Eden Hazard! Pero tiene un socio que le está entendiendo, que le está ayudando a crecer más en el partido como Olivier Giroud 4-1. La esperanza del Arsenal se ha apagado muy pronto. Sí, se ha encargado Hazard de apagarla, vaya partido que está haciendo el Belga. Probablemente va a ser su último... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!